Esta noche, las militantes del partido del Happy Hour se preparan para tener una conversación franca y directa con la dama de hierro de la política chilena. Recibimos a Rayen, Tita, María Jimena, Katy, Begoña, Pepe, Jazz y Chiqui. Por primera vez, nuestra invitada se sienta en un sillón rojo y nos muestra su faceta más juguetona. Ahora, recibimos al fundador de Lopus Night, Sergio Lago. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? Vengo con un problema. ¿Cómo se llaman? Perdón, les tengo una duda, pero ¿cómo se llaman estas personas que hacen muchas cosas? ¿Hiperquinéticas? ¿Hiperactivas? Bueno, nuestra invitada es una de esas personas. Mira, pon ojo la cantidad de cosas que hace. Profesora de matemáticas, economista, amante de las plantas, pero no de esas personas. Sí, 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 no esas plantas de las que te gustan. No, no de esas personas que tienen dos plantas ahí en la terraza, no. Se saben los nombres científicos de las plantas. El domingo en la mesa no pide las papas, pide... ¿Me puedes pasar el tuberculus australus con Mayola? Sí, es verdad. Es dog lover. Si tú logras conseguirte un traje de perrito y vas a su oficina, le pones una carita así, le mueves un poquito la cola, te va a amar. Te va a amar. Ya si le haces jugado, ¿quién sabe lo que puede pasar? Por otro lado, por otro lado, no, es que es increíble. Por otro lado, es vestuarista, modista, con sus manitos, corta, teje. O sea, Paula Daza le tiene una envidia terrible. O sea, porque sus blusas son mucho mejores, sin duda. Diputada, senadora, por poco, presidenta de la República. Sí, es hiperkinética. Pero nosotros nos dimos cuenta que hay algo mucho más importante, que es su manejo del lenguaje. Habla, alemán, inglés, francés, ruso, arameo, árabe, checoslovaco, polaco, austriaco. Pero lo que mejor habla, lo que mejor usa es el lenguaje nacional, el chileno. Igual que yo. Desde Paty Cofré, que no escuchábamos una chucha tan bien pronunciada. Esa sí, la hemos visto en televisión, tú y yo la hemos visto en todos. Tanto así, que Daniel Vilches, Daniel Vilches, no, Daniel Vilches, la nombró miembro en emérita de la Academia de la Lengua. Y quién sabe si el día de hoy ella tiene 15 segundos de confianza. ¿Quién sabe? Ya saben de quién estoy hablando, ¿sí o no? Ya lo saben, ¿sí? Bueno, quién sabe si el día nos dice un garabato con ustedes, señoras y señores, aquí en Juego Textual, Evelyn Matei. Pero, ¿lo de Paula puede ser o somos muy amigas? Somos bien amigas. Somos muy amigas. Pero se comentan las blusas y todo. Absolutamente. Me imagino que sé. Yo se las copio. Bienvenida, amiga mía. Muchas gracias por estar junto a nosotros. La alcaldesa de la Municipalidad de Prudencia está con nosotros. Pero, ustedes pueden participar con nuestro hashtag Juego Textual, o también a través de la roba Juego Textual 13. Y ojo, si quieres ganar dinero, puedes hacerlo tomando el teléfono celular y escribes Juego al 5556. Así de simple, Juego al 5556. Alcaldesa, ¿qué le parece este grupo de señoritas? Intimidante. ¿Qué quieren que le diga? Bueno, esto es solo conmigo. He enfrentado muchas cosas, pero ¿ocho mujeres? Nunca es fácil. Y además, ¿qué mujeres? Aquí hay sororidad, Evelyn. Me parece reír. Con cariño. Y nos vamos a reír. Esa es una declaración de principios. Vamos a ver qué es lo que ocurre al público. ¿Está listo? Sí. Nuestras amigas, ¿están listas? Sí. Entonces, comienza el campo minado. Watch and Wear. ¡Corre! 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 ¿Quién será? ¡Corre! 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 Hola, Evelyn. ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué gusto tenerte en el programa. Un gusto estar acá. Qué bueno. Contigo, con todos ustedes. La pregunta que yo voy a hacer es al público, mírenla bien, porque ¿creen ustedes que Evelyn Matei tuvo un apasionado romance con un profesor de la universidad? ¿Sí? ¿Sí o no? Tú no contestes todavía que el público va a votar. Pero eso se puede, eso se puede. Tuvo un romance con un profesor universitario. Cuando el público toma sus teléfonos celulares, dice sí o no. ¿Sí se puede? Claro que sí. Y siempre el profesor es guapo. Claro. El público ya ha votado. No sé. Evelyn, por favor, sí o no. Debes pararte y ponerte sobre una de estas dos alternativas. No. ¡Ay, Evelyn! ¡Ay! ¡Sí que sí! ¡Wow! Observemos entonces las estadísticas, si es que hay match, entre lo que nos ha dicho la alcaldesa y el respetable. ¡Oh! ¡No, asiento! ¡Asiento, por favor! ¡A ver, a ver! ¡Tan bruta me creen! Evelyn, por favor, queremos saber todos los detalles de ese apasionado romance, que no quiero adelantar cuánto tiempo duró o sigue durando. Duró cinco meses. ¿Cinco meses? ¿Por qué? Cinco meses, porque después ya nos casamos. ¡Ah! ¡Déjale! ¿Cómo fue eso? ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Yo estaba en el último año de la universidad. ¿Ya? Y llegué tarde, en realidad, a clase porque estaba estudiando y di el examen de grado. Se podía dar antes de terminar la carrera. Y llego y me encuentro con Jorge, profe mío. Éramos como seis alumnos nomás, porque ya era como un curso de posgrado. Y, bueno, nos encontramos una vez en el kiosco, como a los tres días de la primera clase. ¿Pero tú le echaste el ojo al tiro? Yo lo ubicaba del colegio. Él estaba tres cursos más arriba. ¡Ah! Claro que en esa época... ¡Ah! Ya lo tenía ahí. ¡Cochinita! Ya había, ya había alguna señal. Ya, sin la paciencia. Y, además, era bien raro, porque yo estaba en el colegio alemán, estábamos en el colegio alemán. ¿Él era raro? Y él tiene un apellido tan francés. Entonces, era como muy raro, porque, además, él estaba en el grupo de teatro. Entonces, por eso que yo me había... Claro, me acordaba del apellido, no lo conocía, no nada. Muy frescos los actores, ¿ah? Eso de las pies peladas, las... ¡Frescos, no! Eso es un mito. Yo no sé, es lo que dicen. Eso es un mito, es un mito. Lo confirmo, lo confirmo. Pero te quiero decir que las pianistas son peores. ¡Ah! ¡Grande! ¡Me imagino! Oye, pero Evelyn, 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 yo quiero saber que aquí, aquí, yo. Aquí, aquí, tú. Y que está chica que no se ve. Y eso que le pusieron brillo a la sororidad. No, tú viste que ella fue la que habló de sororidad. Pero bueno, Evelyn, oye, pero yo quiero saber que yo soy como 80. ¿Quién dio el primer beso, por ejemplo? ¿Él te lo dio a ti o tú lo agarraste? Fue como ambos. ¿Fue mutuo? La verdad es que fue bien increíble. Que los hombres son padres. Bien increíble, porque un día lo llevé. O sea, yo iba en la universidad. Mi papá me prestaba un auto. Yo le tenía que poner la benzina y todo, porque yo estudiaba, trabajaba, mediodía. O sea, de verdad hacía estas cosas, como otras cosas al día. Entonces me prestaba un auto. Entonces, cuando uno andaba en auto en la universidad, obvio que tenía que llevar a toda la gente que estaba esperando. Entonces yo dije, voy al centro. Y él estaba ahí, y se subió al auto. Fuimos al centro. Y yo le dije, bueno, yo vuelvo más o menos a tal hora. Él hizo lo suyo, yo hice lo mío, y qué sé yo. Fuimos a... Y me dijo, ¿y saldrías a comer? Ya, pues le dije. Bueno, esa noche nos pusimos a pololear y decidimos casarnos. Ay, pero no, no, no. La primera noche, ¿fue beso? No. No, no, no hubo besos. En esa época no era así. Pololeo, pololeo. ¿Pero cómo se pololeaba así? ¿En beso bebe Leo? ¿Vivo? No, pues Evelyn. Si de aquí no sale, de aquí no sale. No, si yo soy de la época victoriana. Ah, pero ¿no hubo beso? ¿No hubo beso en la primera cita? Obvio que hubo. Ah, obvio. ¡No, no! ¡Evelyn! Pero vaya, más que eso, ¿no hubo? No. No, no, no. Evelyn. Evelyn, pero tú eres de la época victoriana, pero me imagino que en esa época no era muy correcto. No, pero no era muy correcto que un profesor pinchara con un alumno. Yo creo que en esa época era menos grave que ahora. Yo creo que ahora estamos gravísimos. Ya. Yo creo que cualquier cosa hoy día sería mal interpretada. En ese momento, claro, levantó algunas cejas. La duda es que ahí quedaron, digamos. Pero nadie comentó nada, nadie hizo nada. Y... Y... ¿Te fue mejor, sí? ¿Cómo? ¿Te fue mejor en ese ramo? ¿Me empezaste a destacar? ¿En las notas? La verdad es que no me quiso dar el 7. Me dio un 6-9. ¡Oh! ¡Masito! Y me merecía el 7. Claro, porque solamente le diste un beso. Mira. Evelyn, Evelyn, una pregunta. Porque tú dijiste, yo pinché con un profesor. O sea, sí, tuve un romance con un profesor durante cinco meses porque después se convirtió a los cinco meses... Era broma. ¿Te casaste? A los cinco meses no pasamos. ¿A los cinco meses de pololeo y tú dijiste... No, a los cinco meses de conocerlo. ¿Y cuánto lleva? Espérate, pero... Esto, ¿cómo fue? ¿Cómo tuviste esa certeza? Y tan fugaz y decir, eres y hasta el día de hoy estás con él. Raro, ¿no? ¿Qué le encontraste a Jorge? Y... ¿Cómo? ¿Qué le encontraste a Jorge para tener esa confianza? Es decir, este es el hombre de mi vida. No, él me encontró el encantador a mí. No, la verdad es que como que nos llevamos bien desde un principio y... Sí, no tenían dudas y él tampoco la tuvo. Evelyn, yo tengo una duda. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Hola. Tengo una duda porque estos cinco meses, un romance tan fugaz, me imagino que igual en la familia hizo un poco de ruido. ¿O qué fue que te dijo tu papá cuando le dijiste, ¿sabes qué? Me voy a casar. Cuando le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Nos vamos a casar, me dijo, yo ya lo sabía. ¡Ah, sí! Era como... Sí, yo en general soy como de decisiones rápidas y contundentes, diría. ¿Y tu papá? ¿Y tu papá qué dijo? No, tan... Él había caído como parte de la familia, se llevaba regio con mi hermano. ¿Pero tan rápido? ¿Cinco meses? ¿Cinco meses? Sí, sí. Bueno, yo igual empatizo un poco contigo porque no me vengo a sorprender. Yo lo sigo con ese tío embarazada. Imagínate. Sí, sí, sí. No tengo nada que quitarme. ¿Qué digo? ¿Cinco meses? Tengo un detalle, tengo un detalle que quiero... no puedo no preguntarlo. ¡Ah, maravilloso! Entiendo que Jorge es economista. Sí. Y que en esta primera cita, en este primer momento en que salen a cenar, después de que tú lo llevas al centro, van conversando y él dice, yo por 100 pesos me casaría contigo. Pero ya eso fue en la noche, después de haber salido a comer. ¡Ah! 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 Ya, pero... Muy de economista, ¿no? No, no, era una broma. ¡Ah! Eso era una broma. ¡Ah! Y yo le dije, yo también. ¡Ah! Y listo. Y yo de inmediato le dijiste que sí, yo también. Y esa misma noche. Esa misma noche. ¡Wow! Y quedó listo. Y quedó listo. Pero 100 pesos, Evelyn, es muy poco. 100 pesos es muy poco. Yo me lo ofendía. Evelyn, pero... No, a ver. Yo soy una persona un poco difícil. ¿Ah, sí? Un poco. Y la verdad es que encontrar a alguien que por 100 pesos se casaría conmigo, yo encuentro que algo viene hecho. ¡Ah! Mira, viendo de ese punto... Hay algunos que ni por 10 millones se me va a salir. Toda la razón, toda la razón. Alcaldesa, ¿en qué se notó eso de yo soy difícil o...? De chica. Pero en la relación, ¿en qué se notó? Ah, no, las primeras... El primer tiempo... Que ha sido de Jorge. El primer tiempo después de recién casado era pelea todo el día y... Yo no tanto. Y tú... Es que yo encuentro... Perdón, ¿cuántos años de casado llevan? ¿Cuántos años? Del 79. No, no, hagas... 43. Yo pienso que él debe tener un carácter bien especial porque casarse contigo no es fácil. O sea, tú eres una mujer fuerte. No, no, no. Si casarse no es problema. Aguantar. Aguantaste. ¡Ay, soy! 43 años. De verdad que sí. Yo creo que uno... Las parejas se tienen que complementar súper bien. Especialmente cuando uno es fuerte de carácter. No es fácil, no es fácil. No es fácil. Entonces por eso debe ser un ángel este... Oh, me encuentro yo para estar contigo, que eres... No, no es ningún ángel. No. No es ningún ángel. Él también tiene su carácter fuerte. Ajá. Y hemos aprendido que cuando yo ando con la mala, él me evita. Y cuando él anda con la mala, yo lo evito. ¿Y qué fue lo que te... ¿Qué es lo que te cautivó de Jorge? ¿Qué fue lo que te entrega él que te cautivó y no pudiste soltarlo más? Porque lleva muchos años. Es que yo soy muy encantadora. De verdad. Pero ¿qué es lo que tiene él? Porque tú dices, sí, yo soy la encantadora, la que lleva la relación. No, no, sí era broma. Pero él, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que te entrega? Yo, mira, yo tengo la impresión que cuando nos conocimos hicimos click. Porque venimos de familias parecidas, de culturas parecidas, de vivencias parecidas. Yo había estado viviendo tres años en extranjero, él también tres o cuatro años en extranjero. Éramos como... habíamos leído cosas similares, nos gustaba un poco la misma música. Entonces fue como un... como un reconocerse como buen compañero de vida. Bien... porque... porque... sí, uno de repente hace... de repente alguien te fascina, pero tú dices... Chuta, quiero hacer en 20, 30, 40 años más, ¿te fijas? Bueno... pero aquí había mucha similitud, familias que habíamos tenido muy buenas cosas en cierto sentido, buena educación, buenos colegios, pero al mismo tiempo cuyas familias lo habían pasado bien difícil. El padre de él murió cuando tenía 15 años, su mamá sacó a él y a su hijo, a su hermano adelante, cociendo y cocinando. Lo hacía muy bien, pero una mujer sola, viuda, con dos adolescentes, no era fácil. En el caso nuestro éramos cinco hermanos. Tampoco había sido fácil nuestra vida para nada. Mi hermano había tenido cáncer, mi padre también casi se muere por otra cosa. Habían habido momentos difíciles económicamente, etc. Y al mismo tiempo una cultura de... Porque cuando tú vas al colegio alemán no solamente aprendes el idioma alemán. Aprendes una forma de ser, aprendes una forma de reaccionar, aprendes una forma de pensar. Y eso también era muy similar. Así que en realidad se dieron muchas cosas juntas. Es ahí entonces el origen de esta historia. Pero vamos paso a paso conociendo la vida y cómo es la alcaldesa de Providencia. Yo solamente quiero decir que no sé por qué todo el mundo cree que él es un ángel. Yo no sé qué tengo yo. Le píquelo alcaldesa por favor. Perdón, pero te puedo decir algo. Yo leí en alguna parte que tu papá cuando tú decidiste que te ibas a casar, tu papá lo había mandado a llamar a Jorge y le había dicho algo que tú me imagino lo quieres contar ahora. Entonces eso da a pensar que era un ángel porque si tu papá dice algo así, ¿quién fue lo que le dijo a tu papá? Mi papá le dijo, mire Jorge, la Evelyn tiene todas estas cualidades, pero también tiene todas estas pochas características, por no decir defectos, que es muy feo. Así que esto es sin de vuelta. Piénselo bien. Señoras y señores, estamos viviendo el campo minado, tenemos un primer match, veamos cómo avanza este juego. ¿Lista? Entonces, corre el Western World. Campo minado. Yo, yo, yo. Acá, acá, acá. Acá. Yo, yo, yo. ¿Quién es? Hey, Chiqui. Yo, yo, yo. ¿Qué quería? 43 años. ¿Cómo? 43 años de matrimonio. Siento profunda admiración. Ocho. Yo, yo, ocho, porque me lo tatué para no acordarme la fecha. Para acordarme. Pero, eh, me imagino 43 y me da, uh, alegría, alegría. Bueno, pero mi pregunta no tiene que ver con eso, eh, o sea, la pregunta es para el público. Escuchen bien y respondan bien. ¿Ustedes creen que debido a la pesada carga laboral que ha tenido Evelyn en su larga carrera, porque además hace tantas cosas? Sí, pues. ¿Ustedes creen que Evelyn se ha sentido una madre ausente? Sí. Ahí la pregunta, el público ha exclamado un uh, y tienen sus teléfonos en la mano y pueden establecer A, sí, B, no. Muy bien. A, sí, B, no. Estimada, por favor, su respuesta. ¿Estás segura? Pero, ¿sé? Sí, estás segura. Sí. Somos tan culposas, alcaldesa. ¿Ah? Somos tan culposas. Somos culposas, las mujeres. Sí, bueno, pero no es gratis, también la sociedad nos lleva a hacer sin culpa. Ahora, muy rápida la respuesta, veamos qué es lo que pasó con el público, las estadísticas, aquí en Juego Textual 3, 2, 1. Se asciende. Ya, vamos a ver. 60% sí, I match, 40% no. No, mira, no es rotundo. ¿Eh? No es tan alto. Gracias. Alcaldesa, ¿cómo lidia con esa sensación? Alcaldesa, ¿cómo lidia con esa sensación? Que quiero llevarlo también a agregar otros términos. Una carrera política es una carrera que demanda muchísimo tiempo y determinación en un campo, además, habitualmente, más establecido con hombres en ese lugar. Por lo tanto, hacer el trabajo y lograr la posición política que usted ha logrado es sumamente relevante y sin duda debe haber tenido muchos sacrificios en este camino. Tengo la sensación de que cuando ocupamos, por ejemplo, la palabra ambición, tiene una connotación negativa en el caso de las mujeres, más no cuando un hombre es ambicioso, es algo como una cualidad. ¿Cómo se mezcla eso con esta maternidad y con el juicio que se hace a las mujeres en el rol de estar también trabajando y ser madres al mismo tiempo? Mira, yo lo primero es que si tú me dices yo soy una persona culposa, no, no la soy. Si tú me preguntas me hubiera gustado tener mucho más tiempo con mis hijos, sí, claramente. Yo en cada minuto tuve profunda convicción de que los adoraba y los sigo adorando a cada uno de ellos. Pero también hay veces que pasan cosas en tu vida donde tú sencillamente no tienes más tiempo del que tienes, no te da. Yo en algún minuto, por varias situaciones, me tuve que ir de candidata a la cuarta región, región que yo adoro, la región de Coquimbo. Pero eso significaba que yo estaba los lunes en Santiago, martes, miércoles en Valparaíso, y muchas veces jueves, viernes y sábado en mi región. Y una vez al mes era la semana regional donde yo estaba de lunes a viernes, por lo menos. Y en época de campaña, en realidad llegaba a mi casa básicamente a mirar cómo estaban todos, a darle un beso y a cambiar ropa. Porque así es. Entonces, me pasa que a mí, por ejemplo, me fascina leer y me encanta que mis hijos lean. Entonces, claro, con el mayor, yo todavía no estaba en la política, me lo sentaba acá en la noche y él leía una palabrita y yo le leía el resto de la frase. Y después ellos ya leían una frase y yo le leía el resto de la página. Y, bueno, con la Antonia tuve mucho menos tiempo para eso. Ella nació cuando yo ya fui diputada, era diputada. Fue la primera guagua, de hecho, de una diputada que nació. Y entonces, entre todos estos ires y venires, y habían tiempos que eran complicados, y yo además era senadora y estaba en la Comisión de Hacienda, que es una comisión bien importante, porque tiene que ver con todas las platas, pero también muy demandante. Muy demandante. Entonces, hubo varias ocasiones en que, de repente, tú decías, venía así como el palo en la cabeza, chuta, lo que me estoy perdiendo. ¿Y cuál? ¿Te acuerdas de alguno? Sí, de acuerdo, me acuerdo de varios. Que se te aprete como un ratito. Pero también, algunos conmigo mismo, momentos en que yo tenía cumpleaños míos. Me habían comprado una torta y yo llegaba a las dos de la mañana. Y así era, porque había... ¿Pero preguntabas cómo estuvo el cumpleaños? Perdona, pero eso no te... Estaban todos durmiendo. Así como, hola, ¿cómo estuvo el cumpleaños? Estaban todos durmiendo. Después, por ejemplo, una de mis hijos... ¿Pero eso no te lo cobraban, Evelyn? ¿No te lo cobraban? ¿No te decían como, oye, mamá, tenías una torta, no llegaste? En mi casa, en mi familia, tanto en mi familia donde yo nací, con mis hermanos, como la familia nuestra, con nuestros niños, somos súper respetuosos de las decisiones que toman los demás. Pero si lo hizo fue por algo. Si lo hizo fue por algo, si no alcanzó a llegar es por algo. Claro, pero al final, de alguna manera, te la cobran. Y te la cobra la vida. Pero, por ejemplo, sucedía... Yo era ministra del trabajo. Y mi hijo mayor se iba a graduar del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que es una gran universidad internacional. Y yo, Jorge, no podía ir, no podía ir nadie más. Yo tenía pasaje comprado. Y en ese momento estalló un tema complejo en el ministerio. Y yo no fui. Perdí el pasaje, él se graduó solo. Yo no estuve con él. Él entendió. Pero tú comprenderás que la pena para mí... Y un poco para él, graduarse de algo que era importante, solo, sin nadie más de su familia, no es agradable. Y no le pasa mucho a gente que no está en algo tan intenso como estoy yo. Pero una de las cosas que más me dolió fue con mi hija. ¿Qué pasó? Mi hija, me acuerdo que venía, estaba un día, no sé, en Conbarbalá, ponte tú. Y me dice, mamá, estoy buscando un collar mío. Yo le dije, mira, está en tal parte, que se yo, sácalo. ¿Pero por qué lo necesita? No, me dijo, porque hoy día tengo mi primera fiesta de 15 años. Y yo en Conbarbalá, y le dije, ¿y qué te vas a poner? No, la María Isabel, que trabaja con nosotros desde hace mucho tiempo, me fue a comprar un vestido. Pero esa cosa de sentir, que no la viste salir, pero en el fondo, sí, tú dices, Chuta, no puedo no haber sabido, no puedo haber faltado. Es un momento demasiado importante para ella, me hubiera gustado. Pero si pudieras volver el tiempo atrás, si pudieras volver el tiempo atrás, en una situación como esa, una fiesta de 15 es muy importante para nosotras las mujeres. Es como nuestra presentación ya como mujer adulta. ¿Lo harías diferente? Yo en ese minuto ni siquiera me enteré de que ella tenía. Si yo me hubiera enterado antes, hubiera estado ese día con ella. Pero cuando tú estás tan apurada, de repente no te lo dijeron porque estabas apurada, porque cuando tú llegaste ya estabas durmiendo, porque, en fin, te fijas, entonces es complejo. Evelyn, nosotras dos somos más o menos generacionales, un poquito más... Centennial, centennial, centennial. No, un par de días. En lo personal, en lo personal, yo estoy tratando de hacer menos cosas, estoy tratando de bordar más. Me acabo de comprar un sitio en el sur porque... ¿En qué parte? En Pucón. ¡Vamos a cervecina! ¡Vamos a ver todos! Tienes que poner azaleas y rosas. Bueno, y me gustan mucho las plantas también y mucho bordar. ¡Ah, qué rico! Y yo opté por ir dejando de hacer cosas que me gustan pero que me quitan tiempo de goce. ¿Cuándo crees tú que tu cuerpo, tu alma, tu corazón, tu cabeza va a decir, Evelyn, no weima, descansa, descansa? Me pasa que me apasiona lo que hago, me apasiona. ¿Y hasta cuánto tiempo más? No, no lo sé, hasta que el cuerpo aguante, hasta que la mente aguante, uno nunca sabe cuánto tiempo. Pero cuando tú dices, ¿sabes qué más? De verdad, en educación, en nuestra comuna podemos hacer una diferencia. Y empiezas con los planes de salud mental, de lectura, de matemática. Y tú dices, muchos de esos, y ojalá que tengan contacto con la cultura y que alguno de ellos sea actor, actriz, cantante, músico, comediante. Sí, sí, sí. Me escucha, qué ganas, qué ganas de que muchos de esos jóvenes tengan oportunidades como las que tuve yo. O sea, después estamos en el tema de los veredones sustentables. Y me corto las venas por los cordones. Igual, Manny, sé que yo te escucho hablar y te admiro porque yo llego una noche que encuentro que la madre que es mi hija que tiene tres años está durmiendo. Y siento que no la vi en todo el día y me da una pena como decir, un día que no la vi. Entonces ahora te escucho hablar de todas las cosas que haces sin esa culpa. Solo me queda preguntarte si tú sientes que ha valido la pena como optar por ese camino y haberte perdido ciertas cosas. Yo sé que ganaste muchas otras y no eres una madre ausente ni mucho menos, pero si sientes que... No me imagino de otra manera. No me imagino. Ni siquiera te lo cuestioné tampoco. Mira, yo nací intensa. Voy a morir intensa. Bueno, hay un tema que me... El tema de tratar de mejorar la calidad de vida, de mejorar la convivencia, de... Yo siempre he señalado que a mí me marcó muchísimo mi niñez, en que me tocó ver pobreza como hoy día ya no se ve. La pobreza que uno veía a principios de los años 60, cuando yo era muy chica, era brutal. Niños a pie pelado en invierno. Unas casitas hechas, si se les puede llamar casitas, que eran como de restos de lata, de restos de plástico, sin agua potable. Era una pobreza muy dura, muy brutal. Y nosotros cruzábamos, porque vivíamos en la Gran Avenida, en el paradero 34. Entonces cruzábamos todos los días hasta el Ebro Yañez con Antonio Várez, que estaba en el colegio alemán donde nosotros estudiábamos. Y eso a mí me hirió el alma. O sea, yo no sentía uno en niños chicos, cómo había, cómo era posible que hubiese gente que viviese en condiciones tan brutalmente duras. Y eso me marcó de por vida, de verdad. Y por eso que yo soy tan bruta, y he sido muy estricta y a veces muy descalificadora, con el mal uso de la plata fiscal. Para mí la plata fiscal es sagrada. Tiene que ir a los que más lo necesitan, tiene que ir a que la gente salga adelante. Y eso es una pasión tan... Profunda. Que de verdad no me imagino de otra manera. Pero obviamente si me hubiera dedicado a ser mamá, ese sentir que no estaba haciendo, tampoco me hubiera llevado a ser una mamá buena mamá. Y uno tiene que ser... Y es urgente que las personas que están en el servicio público sientan esa pasión. Porque esa pasión es la que hace que las cosas cambien. Y yo aprovecho de decir, más allá del color político que usted tenga, el agradecimiento que yo siento, lo vemos a diario, para personas como tú, que entregan parte de su vida a los otros, eso se agradece aquí y en La Cochinchina. Muchas gracias, Evelyn. Nos vamos de inmediato, señoras y señores, porque estamos conociendo a la alcaldesa de Providencia. Pero tengo una pregunta. Y quiero que seamos claros. Muy claros. Qué susto. Necesito saber, Evelyn, ¿qué pasó en ese minuto? ¿Qué ocurrió en ese instante en el que de la noche a la mañana, en una milésima de segundo, te transformaste en Forrest Gump? Veamos este instante. Recordemos el momento. Mira. Alcaldesa, la toca y le quiere hablar. ¿Usted la podría escuchar? ¿Qué pasa? Corrió la alcaldesa. Hace poco tiempo. Oye. Oye. ¿Alcaldesa? ¿Alcaldesa? ¿Cómo va? De medio mundo después de estar aquí. Ay, ay, ay. Qué momento, ¿ah? Seca para poder. Fue un momento totalmente espontáneo. ¿Qué pasó? No, a ver, pero me vieron la cara que tenía antes. Sí, de respuesta. Ya era una cara que tenía ganas de matarlo. Matarlo. Eso. O sea, ya no aguanta. Miren, yo les voy a contar lo que pasa. En la noche había habido una protesta muy dura, que habían llegado hasta Toda Lava. Nos habían destrozado cualquier cantidad de locales, algunos lo habían incendiado, nos habían roto todos nuestros semáforos, en fin. El daño había sido muy grande. Entonces, en la noche, yo llamé a mi jefa gabinete y le dije, ¿sabes qué más? Vamos mañana temprano a ver. ¿Qué está pasando? La cagada que quedó. Claro. Tal cual. Mucho mejor dicho. Sí. Y entonces... Perdón. Dígame, ustedes saben que yo soy... Sí. No, no. Sí. Aquí había una prima hermana, entonces. Y por eso andaba con blue yenes y con zapatillas. Porque en realidad había mucho escombro, había mucho destrozo, había algo que además a mí me dolía el alma, porque todos esos son locatarios nuestros, que trabajan, que hemos trabajado con ellos, etc. Llegamos muy temprano, debemos haber llegado como a las 7, 7 y media de la mañana, recorrimos todos, nos bajamos, me acuerdo, del auto, en Los Leones o en Suecia, por ahí. Y fuimos caminando, hablamos con algunos quiosqueros que estaban limpiando, les habían saqueado, en fin. Y bueno, llegamos hasta Perú, Aldivia, y en Perú, Aldivia está la municipalidad. Entonces doblamos hacia allá, hacia el sur, hacia el sector de Bilbao. Y justo ahí vimos que habían hecho pebre también la iglesia ortodoxa, que tenía vitrales muy lindos, antiguos, preciosos. Y llegamos a Nueva Providencia con Perú, Aldivia, y estaba la escoba. Todos los autos, no había semáforo, se lo habían echado, y los autos estaban unos tratando de pasar, otros tratando de pasar, y por lo tanto estaba un nudo. Ya nadie podía pasar. Y bocinazos, y yo les miraba en la cara la tensión. Había desesperanza, había rabia, había miedo, había tensión, había necesidad de llegar al trabajo. Era un momento de una carga emocional muy brutal. Entonces, yo como soy práctica, yo le dije, Kuki, desarmemos esta cuestión. Llámate a los, lo primero, llámate a los, a los fiscalizadores, para que se hagan cargo de esta, de esta esquina, de esta esquina, porque en realidad no había semáforo, y vamos a tener esa situación toda la mañana. Y justo en ese minuto llega un fotógrafo al que queremos mucho, y que lleva mucho tiempo en la municipalidad, desde que tenía 17 años, y él había venido a sacar fotos, porque también se había dado cuenta que había quedado la escoba. Y entonces yo le dije, Patito, póngase usted allá, Kuki, tú acá, yo acá, yo me metía adentro del plazo y le dije, para adelante, te pases, en 20, no, ¿para qué les digo? ¿Para qué les digo? ¿Podría dirigir el tránsito de Aramela? Como que se le da la cocina. Una pregunta técnica, pero no menor, perdón, perdón que, como que me detengan esto, pero ¿y el chaleco amarillo de dónde salió? Espera, ya te cuento, ya te cuento, ya te cuento. Entonces, en 20 segundos teníamos desarmado el nudo, y pasaban, y después pasan usted, y después pasan los otros, y doble para allá, y en eso pasa un camión, con dos personas, y me dice, la van a atropellar, y yo le dije, no, póngase, tome un chaleco amarillo, y me lo pasa, y me lo pasa. Y entonces yo le dije, gracias, gracias, pero póngaselo conmigo. ¡Odio, pues! Ya, pues me lo puse. Y en eso llega la prensa. Y me empecé a dar cuenta que la prensa creyó que esto era el show, que yo había traído el chaleco amarillo a mi casa, que estaba haciéndome la linda de dirigir el tránsito. Pintamos, oh, no, la Evelyn se vino aquí a dirigir el tránsito, y tiene todos los que trabajan para allá que podían hacerlo. La gente malintencionada, ¿qué es esta cuestión? La prensa que empieza a inventar cosas. Así es, así es. Entonces me empezaban a hacer preguntas, y ustedes me ven ya la cara. Yo al principio contesté bien. No, yo estaba acá, veníamos para otra cosa, pero yo, dale con que, y era claro que estaba en matinales, le estaba subiendo el rating, a costa de que todo el mundo creyera que yo estaba haciendo el show, y yo no hago el show. Pero me pasa que me da lo mismo dirigir el tránsito. Y si hay que hacer sándwich, hago los sándwiches, y si hay que correr silla, corro a la silla, y nunca he sentido que por ser alcaldesa o senadora o lo que sea, uno, algo es indigno. ¿Y pero por qué saliste corriendo? Y entonces hubo un momento que yo dije, no aguanto más, o los mando a todos, o me voy. O corro, o corro. Y decidí salir. Están llorando los 15 segundos de confianza. Están llorando los 15 segundos de confianza. Nunca, nunca. Están llorando los 15 segundos. Ok, pero no puedo decir lo que les hubiera dicho. Ok, ocurre esto, te lanzas a correr y esto se transforma. Pero lo peor de todo es que de repente me doy cuenta que estaban todos corriendo de chamba. No, y nadie te alcanzaba. Oye, una... Ahí ya, yo dije, pero esto es una locura completa. Era como un sketch. Todos correntos de chandeo con cámara. No, pero va a decirte que no te alcanzaban. Y había uno que me empezó a alcanzar y yo aceleré y lo dejé afuera. No, yo corro rápido. ¿Pero no le tiraste ninguna chuchadita? ¿Cómo? ¿Ninguna chuchadita le tiraste? No, no le tiré ninguna. ¿Cómo señorita? ¿Cómo nada? Yo no me hubiera aguantado. Yo soy una... Señorita deportista. Muy bien, yo lo hubiera aguantado. Muy compuesta además, porque iba como sin rumbo. Ella seguía, seguía. No, a la municipalidad. ¿Iba a la municipalidad? ¿Iba a la municipalidad? No, me iba a la municipalidad. Pero cuando vi que iban a esto, había un auto estacionado. ¿Y? Y le hice así, me lleva a la muni. No. ¡Súbase! Muy bien. Ok, alcaldesa, pero esto se transformó en un espectáculo nacional. Aquí partieron los memes. Humoristas hablaban, los periodistas conversaban. Marlene Pérez siguió entrenando. Sigue entrenando, porque tiene un desafío pendiente. Pero hay una imagen en la cual tú decides darle la contra a todo lo que se está diciendo. Observemos, por favor, esto. Mira. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? ¿Aquí estás corriendo en el castillo de Grace Scott? Si querís imitarme, tenés que aprender a correr más. No, la verdad es que me río mucho con tus imitaciones. Eres seco. Gran artista. Escribete. Gracias. A la escuta. Qué buen humor. Qué buen humor. Evelyn, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió? ¿A ti se te ocurrió? ¿O te dijeron en la muni? Oye, contestémosle a Kramer. ¿O tú dijiste ya, le voy a contestar? ¿Cómo fue? Tenían algún aniversario, Kramer. No sé cuál. Y yo de verdad que soy gran admiradora de él. Creo que tiene un talento. ¿Cómo no? Es ordinario, es ordinario. Es impresionante. Además que me habían imitado en una película que habían hecho. Sí. Con Michelle Bachelet, a las dos, ¿no? Como que nos peleábamos, no me acuerdo cómo era la cosa. Entonces me dijeron si podía hacerle un saludo. Y dije, qué lata, un saludo. Claro, buena. Hagamos algo más innovador. Entonces hagamos algo más divertido. Y decimos reírnos de él y de mí y de las situaciones y qué sé yo. Entonces como de repente sale memes míos como tengo el... El flequillo, ¿eh? Como jimán. Que soy jimán. Jimán. Entonces yo dije, ya, este es el castillo de Grace. Y después además terminé con puras tonteras pero en alemán. Porque como él era del colegio alemán. Pero era para reírse de él, de mí, de todo. O sea, hay que reírse un poco. Hay que reírse, es verdad. Reírse. Pero lo que pasa es que ustedes no saben, perdón, ustedes no saben, que cuando yo llegué después de la carrera esa a la municipalidad... El hongaste. Ahí me di cuenta que estaba la escoba, que todo el mundo hablaba de esto, que estaba en todas partes y que mi equipo me quería matar. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿cómo hace esto, alcaldesa? ¿Cómo hace esto? Alcaldesa, yo pensaba que una cosa es que dicen siempre la política es sin llorar. Yo creo que todos tenemos momentos de llorar independiente de la profesión que nos ocupe. Pero entre eso y este sentido del humor y ocuparlo también a favor es una virtud y es muy distinto. Es una característica que ha sido siempre suya el sentido del humor. ¿Cómo en el fondo también se lleva esto a un espacio de comunicación pública? No admite, no. No. ¿Cómo nace el sentido del humor? No. A ver. ¿Siempre ha sido mi nombre? Yo era grave. Yo era grave. ¿Hasta cuánto? Era, 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 era matea. Era súper exigente conmigo mismo, súper jugadora de los demás. ¿Y cuándo haces ese cambio? Y mi papá se dio cuenta que esto iba para mal. Mira. Y... La van a devolver, la van a devolver. Sí. 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 No me confié, te dijo. Nadie se lo va a llevar. Entonces, entonces, él empezó a trabajar sistemáticamente y que yo aprendiera a reírme de mí misma. Ah, mira. ¿Y cómo lo hacía? Pero desde chica. ¿Se reía de ti? ¿Te hacía chiste a ti? No, no, no. Me decía... Me decía, ¡Evely! ¿Cómo te lo has hecho? No. Cada vez que yo me enojaba, cada vez que yo me enojaba, ríase. Ríase. Porque ¿hasta cuándo se enoja? Ríase. Y era una y otra y otra vez hasta que aprendí a reírme de mí, mi vida. Y la verdad es que reírse... Hace muy bien. Es súper importante. Es un bálsamo. Es un bálsamo. Súper importante. Y cómo lo relacionas con tus redes sociales, cómo te ayuda, cómo es de apoyo a tus redes sociales con este sentido del humor, cómo lo hacía, cómo... ¿Qué ha sido para ti? Es que, es que de verdad, a esta altura, el reírme de mí misma ha pasado a ser parte de mí. Y yo se lo agradezco enormemente a mi hijo que me lo haya enseñado. ¿Tú leíste las cosas que ponen de ti en las redes? Sí. ¿Y qué te pasa con las cosas malas? Porque a veces uno dice, me da lo mismo, pero no hay ni una que tú de repente digas y digas, ay, el chancho. Veamos. Veamos algunas. Sí, pero hay algunas que dicen, ah, me fui al chancho, pero... De verdad no te afecta. No, no, no. Me da lo mismo. Bueno, pero hay algunos que la han llamado la reina del TikTok. ¿Sabías? Sí, la reina del TikTok. O sea, anda peleando hoy con Tita, porque las dos tienen lo suyo. Mira, observemos algunos de estos grandes momentos. Mira. Cogemos con cariño y alegría. Readecuadro. Muchos... Bueno, está aquí el 18 de septiembre. Nuestro frato. ¿Qué dije yo? Eso era el Pandemia. Ah, no. Me llaman la concesiva. Amor y amores. Y el bolito le da mi vida. Para ti. Mi vida. Para ti. Y el año del pasado. Entre influencias y tiktokeros. ¿Qué le dirías? ¿Qué se te ocurre a ti o a tu equipo decir, oye, agarremos todos estos chascarros y hagámoslos virales? Porque la verdad es que la gente hoy en día, además de conocer tu carrera política, te conoce por el TikTok. Yo tengo stickers, memes, de todo de Evelyn Matei. Lo que usted quiera le puedo mandar. ¿Qué lo hace tu equipo? ¿O tú también estás bien encima ahí? En general, muchas veces suben algo que ni siquiera me avisan. Y después yo lo digo. ¿Cuánta confianza? Esto de los memes. Ya, le echas cargo. Muchas veces era porque estábamos grabando algo que en realidad era de la municipalidad. Y yo me equivocaba. Y esto lo guardaron todo. ¿Y te apuesto que después en la calle te reconocen por eso y te dicen, ah, la viene el sticker. Te gritan de repente, ¿no? Bueno, hay uno, el que ha sido súper celebrado, es cuando yo estaba, era de ministra en ese minuto, y estaba haciendo una conferencia de prensa en la mañana, un despacho, y era de un tema bien serio. Y estábamos conversando con electo y de repente pasa uno de estudiante y uno se devuelve y me da un beso. Y muchas veces los cabros me dicen, ¿usted le da el beso? Y la verdad es que sí, hay que reírse. Hay que reírse. La verdad es que yo siento que en Chile estamos muy graves, estamos muy agresivos, estamos muy descalificadores, y creo que a la larga se vive mejor, se vive más grato. Cuando uno, si se equivoca, dice que se equivoca. Cuando uno, si se cae, muestra que se cayó. Cuando uno aprende a reírse de sí mismo. Porque en Chile somos re buenos para reírnos de los demás. Pero si me tocan, hay gente, soy ahora, gente muy joven, que se ríen de todo. Pero si a ellos me tocan, es una ofensa, y yo encuentro chiqui, que hay que reírse. Hay que reírse de todo, y reírse principalmente de uno mismo. Vamos a vivir. Dentro de los próximos minutos, tus palabras te condenan. Vamos a llegar a noviembre del 2013, cuando nuestra alcaldesa era candidata presidencial y se refirió en algún término que vamos a revisar acerca del matrimonio homosexual. Volvemos dentro de muy poco con Evelyn Catey, aquí en Juego Textual. ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Tu día, juntos comienza mejor. De lunes a viernes a las 8 am por el 13. Nuestro estado de salud puede ser mirado de distintas formas. No solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Trases como, estoy siempre cansada, me duele la cabeza o me faltan energías, las escuchamos repetidamente en quienes nos rodean. ¿Estaremos interpretando de buena manera las señales del cuerpo? Cuidar nuestra salud siempre será una responsabilidad individual. Bienestar, tendencias saludables. En el 13 estamos preparando un nuevo programa. Buscamos historias de conexión única entre perros, gatos y nosotros, sus cuidadores, quienes disfrutamos de su amor incondicional todos los días. ¿Conoces perritos o gatitos sorprendentes? ¿Sabes de alguien que tenga esa conexión única con su mascota? Anímate y envía tus historias al correo o al WhatsApp que aparecen en pantalla. Te esperamos aquí en el 13. Vengo de una familia de observadores. Mi abuela siempre me decía, hay que poner la silla en la calle para mirar gente pasar. Esa frase quedó en mi memoria. Lo mismo pasaba con el cine. Veíamos películas todos juntos y estas eran las protagonistas de largas sobremesas. Fui una espectadora voraz y al observar a los demás empezó a despertar mi curiosidad. Quería estudiar fotografía, literatura y estética. Pero el cine fue la mixtura perfecta. Un arte creado entre muchos que se hace imposible sin el ejercicio de observar. Así apareció el documental. Una puerta hacia lugares íntimos, pero esta vez usando la cámara como excusa. Cada una de mis películas ha abierto una nueva puerta. Y gracias a ellas sigo haciendo lo que me apasiona. Buscar historias sorprendentes en la realidad y a través de ellas sacarle una fotografía a quienes somos como sociedad. Hola, soy Maita Alberti, documentalista, y esta es mi historia. En 3CC somos fanáticos de la cultura y seguidores de la vida sana. Amamos las historias de personajes asombrosos. Nos sorprendemos con las últimas tendencias. Y viajamos por el mundo buscando experiencias diferentes. Porque sabemos que entre todos hacemos un mejor planeta. Apostamos por la cultura colaborativa. Somos el 3CC. Hoy estamos juntos. Para acompañar tus mañanas. Para que comencemos el día con buen ánimo. Para la mamá latínica. Y con los pies bien puestos en la tierra. No los veo todos los días, así que me los llevo. Juntos, para que encontremos explicaciones. A lo que pasa en este mundo tan cambiante. Para conversar sobre lo que a ti te interesa. Porque tu día, juntos, comienza mejor. Tu día, juntos, comienza mejor. De lunes a viernes, a las 8 am, por el 13. Un homenaje a los habitantes de la Patagonia. Quienes mantienen viva su cultura. En uno de los paisajes más hermosos del mundo. Junto al Premio Nacional de Periodismo, Alipio Vela. Crónicas de la Patagonia. Por 3CC. Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 20 de noviembre. Por el 13. El canal de los mundiales. Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 20 de noviembre. Por el 13. El canal de los mundiales. Yo fui con Sergio de Carlin. En Presidente Riesco, en la calle El Dan. Este es jueves. Las invitadas de los socios marcaron una época en la historia de la televisión. Las chicas Morandé. A mí me internaron. A mí me internaron porque yo estaba muy mal. Evadiando la vida con mis tres hijos. Un niño me dijo el otro día. Yo cuando era adolescente, tía. Usted me hizo muy feliz. Socios de la parrilla. Segunda temporada. Este jueves. Después de Tele 13 Central. Por el 13. Este miércoles. En la noche del estelar. ¿Qué hizo Chile Prime? Compiten dos equipos que se formaron en el programa Plaza Italia. Zunga. Traje baño y bikini. Somos la compadini. Sí, Silva, Silva, Silva. Con una mirada del mundo que te va a hacer reír con ganas. Menciona algo que cuando perdiste, te diste cuenta que era importante. La virginidad. Un capítulo estelar para disfrutar con la familia. ¿Ya eres suegro? Ah, gracias Marcelo. ¿Qué dice Chile Prime? Este miércoles. Después de Tele 13. Por el 13. Redescubre la ciudad con la mejor dupla en CityTune. El pisco es el mejor destilado del mundo. Acompáñanos a descubrir los secretos de este espirituoso. En la segunda temporada de Alambique, la ruta del pisco. Siempre por el 13. Es un producto marino por excelencia. Gracias a su delicadeza, sabor, textura y la versatilidad que nos da un mundo imaginario infinito en la cocina. Es uno de los productos representativos de nuestro país. Y es por eso que no podía faltar en nuestro programa. Miren estos colores. Qué delicia. Tiene, tiene, tiene. Qué sonar. Delicioso. Un clásico del Pacífico. Qué rico. Ya estábamos de regreso. Seguimos juntos a ustedes. Vivimos juego textual a través de las pantallas del 13. Y en esta oportunidad nos encontramos con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Y lo advertimos. Tus palabras te condenan. Noviembre del 2013. Programa en Canal 13 de Las Caras de la Moneda. Junto a Don Francisco y Álvaro Pachi. Conversaron acerca del matrimonio homosexual. Revisemos la imagen y escuchemos la reflexión presente. También, ¿por qué se opone al matrimonio homosexual? Yo realmente creo, o sea, en primer lugar, tengo amigos homosexuales. O sea, todo el respeto, el cariño, lo que sea. Si ellos quieren vivir juntos, si quieren tener un compromiso, lo que quieran. Si queremos formar un nuevo estado civil, lo formamos. Una pareja que sea estable. Pero matrimonio, matrimonio, yo creo que realmente es entre un hombre y una mujer. Y ha sido siempre entre un hombre y una mujer. Alcaldes, han pasado nueve años desde esa época. Muchos de nosotros no somos los mismos. ¿Qué opina acerca de sus propios dichos en esta conversación? Mira, yo creo que las sociedades van evolucionando. ¿Dónde estás? ¿Te contesto a ti? Ya. No. Las sociedades van evolucionando, y probablemente nosotros también. A mí nunca me ha, o sea, no soy quien para jugar, ni nunca me ha importado quién anda con quién. O sea, total aceptación, respeto, cariño. Por suerte lo dije ahí también. Sin embargo, en esa época, lo que a mí más me preocupaba era básicamente el tema de que cuando dos personas se casan, tienen derecho a adoptar niños. Y la preocupación mía en esa época, sobre todo, era que yo sentía... Porque lo que hagan los adultos es un tema de ellos. Nadie debe meterse. Nadie. Nadie tiene derecho a meterse en la vida de otra persona. Sin embargo, a mí lo que me preocupaba eran los niños. En el sentido de que si una pareja homosexual adoptaba a un niño, yo en esa época sentía que le podían hacer bullying en el colegio, que podrían no aceptarlo. Y más que miedo a los otros niños, le tenía miedo a los padres de los otros niños. Y yo he hablado con parejas homosexuales que han adoptado niños. Y lo que yo he sentido, ahora mucho menos que en esa época, es que ellos también tenían ese miedo de que a esos niños no lo pudieran pasar mal en algún minuto. Creo que la sociedad ha cambiado muchísimo. Creo que hoy día, sobre todo entre la gente joven, ya no es tema. No es tema. Cuando yo era chica, que dos personas vivieran juntas sin casarse era un escándalo. Hoy es lo normal. ¿Qué piensas ahora, Evelyn? ¿Qué piensas ahora, Evelyn? Hoy día, no. Hoy día yo he dicho públicamente que no tengo ningún problema con el matrimonio homosexual. Y creo que además la sociedad ha cambiado suficientemente como para que si un niño tiene dos papás o tiene dos mamás, no sufra. Para nada. A ver, no te voy a decir que nunca va a ser objeto de algún tipo, pero otros niños son objeto de algún bullying porque tienen las orejas así, porque son altos, porque son flacos, porque son gordos, porque son cualquier otra cosa. Pero ya no es una cosa que yo pueda sentir que ese niño de verdad lo va a pasar muy mal. Evelyn, pues yo creo que ese temor lo tenemos todos. Sea de hijo de dos papás, de dos mamás, de pareja heterosexual, hijo de madre soltera. Hijo de carabinero, no sabes cómo lo han pasado. Todo el mundo tiene ese temor. Mi pregunta va porque no solamente hemos luchado para el matrimonio igualitario, que por suerte ya lo tenemos, ya lo logramos como sociedad, sino también por los derechos civiles. Entonces, hemos sido, yo soy homosexual, estoy casada, tengo unión civil con una mujer y hemos pasado por cosas muy duras, por justamente no tener los mismos derechos que otras personas de nuestra sociedad. Yo en un momento, voy a poner mi ejemplo porque creo que puede ser la realidad. ¿Perdón, te puede hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Los momentos duros han sido más por no tener derechos o porque hay alguien que los haya discriminado de alguna manera? No, por no tener derechos. Por no tener derechos, ya. Por eso quiero ejemplos. Qué bueno, ya qué bueno saber eso ya. Por ejemplo, porque en una situación de mi vida donde yo me enfermé, muy grave, yo soy inmigrante también, vivo, mi familia aquí en Chile es solamente mi esposa. En ese momento era mi pareja, no teníamos ningún lazo. Y ellos viven, toda mi familia vive en Argentina. Y en la clínica, bueno, a mí me diagnostican un cáncer, necesito hacer una terapia, como es una quimioterapia, para eso debo autorizar, no yo, sino que mi familia, comenzar con el tratamiento. Y no la reconocieron como familia. Y no la reconocieron como familia. Entonces ahí comienza una lucha de nosotras, con la ISAPRE, con la misma clínica donde yo estaba internada, de cómo puede ser, sabiendo ellos que ella era mi familia aquí, no la autorizaran para que yo comenzara con mi tratamiento y tuviese mi derecho también a poder continuar internada y poder hacer lo que correspondía por un tema de salud. Eso es muy duro. Eso es muy duro. Así como en ese ejemplo debe haber muchas cosas más que en esta situación donde no tenemos nada legal, hay muchos ribetes. Y yo creo que por eso mismo también nosotros luchamos, más allá de por el tema romántico, de casarse, porque incluso nosotros éramos familia igual. No, porque conlleva cosas prácticas también muy importantes. Esos derechos nunca estuvieron en tu visión, en ver las necesidades de nuestra comunidad en esa época, llevémoslo a 10 años atrás. Nunca estuvieron presentes para poder tener en claro si, no, no estoy de acuerdo, siendo así, teniendo en claro todas estas falencias, todavía no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. No, porque yo ahí dije que si se quería hacer otro estado civil no tenía ningún problema. A mí lo que me preocupaba del matrimonio era que conllevaba la adopción inmediatamente. Y en ese sentido, ¿tu opinión también ha cambiado? Absolutamente. ¿Hoy día aceptas que un matrimonio homosexual pueda llegar a adoptar? Absolutamente. ¿Y qué fue lo que te hizo cambiar? No, o sea, a ver, perdón. Cuando me di cuenta que ya el tema, ¿no es cierto?, de que un niño pudiera ir al colegio y pudiera tener dos papás y dos mamás y no le iban a hacer bullying. Es que ese riesgo siempre está, siendo hijo de pareja homosexual o hijo de una... No, ya no va a ser, ya no va a ser, sí, puede haber un bullying, pero ya no es un bullying con la maldad, con la intensidad, porque hoy día, como te decía, a un niño le pueden hacer bullying por muchas cosas. Esta es una más. No es algo como que fuera distinto o más grave o, ¿te fijas? Es una causa más, sí. Un bullying, que ojalá no hubiera ningún tipo de bullying. Aunque en determinados colegios todavía no se aceptan a hijos de parejas homoparentales. ¿No? No. Hay colegios que tampoco aceptan casados, que no estén casados todavía. Separados, claro. Igual están un poco en la prehistoria, pero existen todavía. Sí, sí. Alcaldesa, cuando usted menciona recién que hemos evolucionado... Así que, perdón, en ese sentido... Ha cambiado tu postura. Sí, ha cambiado y, claro, uno también tiende a vivir rodeado de gente que uno conoce y muchas veces estas cosas no se hablan. No se hablan, no están sobre la mesa, pero cuando tú empezaste a hablar de que no la... uno se imagina cómo es eso y es brutal. Es brutal. Es brutal. Y me da mucha pena que lo hayas tenido que pasar. Y hay otros matices en eso, cuando hay una perspectiva más cercana. A mí me queda la duda, alcaldesa, de... Cuando usted menciona recién que hemos evolucionado como sociedad y que las sociedades van cambiando, lo que ocurre en torno a las parejas del mismo sexo, con adopción o no, de la forma que fuere, pero en reconocimiento de derechos, a su juicio, es civilizatorio, eso es parte de lo que hemos avanzado como sociedad, pero en un avance que considera civilizatorio, es algo positivo. A mí me parece que aceptar a los seres humanos con sus características, ya sea... Yo viví en Estados Unidos en el año 65, eso fue durante la marcha de Selma, y en esa época a mi colegio no iban niños negros, afrodescendentes, como se les dice hoy día. Siento, digamos, que aceptar a una persona con el color de piel que tenga, con los ojitos redonditos o rasgados o lo que sea, que sea heterosexual o homosexual, que tenga en el fondo, que sea de la religión que sea, sí, eso me parece civilizatorio. O sea, creo que el gran... Es un buen cambio. Es un cambio de aceptación a la persona humana por ser persona humana. La segunda semana de Juego Textual... Me gritaban y me molestaban. Guatón, petón, esto eres rasca porque erís el hijo del carnicero. Yo al ser tímido me validé en la cocaína por eso. Me validé, me dio una personalidad que no tenía. Estuvo llena de emoción. Acá está mi familia. Voz de familia. Que en este país las cosas para la gente y ella son mucho más difíciles. Todo se va a la chuña y lo único que tienes que hacer es conectarte con tu hija. Sin lugar a dudas tiene que haber una mano negra porque no hay razón alguna para que el programa haya salido del aire de la forma que salió. Juego Textual, lunes y martes, después de Tele 13, por el 13. Presentan Claro y Skechers. Y así es como vamos avanzando, así es como nos vamos entendiendo a través de la conversación, a través de la palabra, a través del lenguaje. Pero no solo el lenguaje fluye en la conversación, también fluye a través de los recuerdos, a través de las imágenes. Y queremos presentarte una imagen que puede decir mucho de ti. Mis compañeros tienen un sobre y quiero que elijas a una de ellas. Ahí está Tita con un sobre, ahí está Jazz con otro, ahí está Bego con otro. Ahí, detrás de aquello, algo especial en tu historia. Bego. A ver. Ábralo. ¡Oh! ¡Ah, qué linda foto! Es una foto muy linda. Esta es mi familia, la familia en la que yo nací. ¿Qué año más menos era? Por la ropa y eso. 60 y tal. Esto tiene que ser por ahí por el 68. 68, sí. Yo de haber tenido unos 15 años. ¿Cuál es usted? Yo soy la de la derecha. La del cinturón. La más grande. Ah, no me extraña, no me extraña. La de la derecha. ¿Recuerdas algún día, si fue algún día en especial o solamente una foto familiar? A ver, primero, esa es una casa que construyó mi papá. El arquitecto fue su primo. Y esa es la casa que yo le compré y en la que yo hoy día vivo. ¡Ah, qué buena! Mi hermano, el que está en la izquierda, tiene la mano en algo que no se ve muy bien, pero que es el piano. Mira. Y mi piano está ahí mismo hoy día. En el mismo lugar. ¡Wow! Y estos son todos mis hermanos. El mayor, el de la izquierda, ese es el primero, se llama Fernando. Es un hombre maravilloso, tenía unos ojos azules, pero increíbles, pero es un hombre gentil, encantador. Y fue el que me llevó las finanzas cuando fui candidata a presidencial. Él dejó todo por ayudarme. Mira. Y yo lo adoro. Bueno, después está mi mamá, mi papá, que fueron padres increíbles. Oye, pero estaban todos muy arreglados, iban para alguna parte, ¿no? Sí, yo creo que debe haber venido. Yo no me acuerdo muy bien, o sea, me acuerdo de ese vestido, me acuerdo de ese día que alguien nos sacó la foto. Yo creo que fue algún fotógrafo ese día sacaron. Y empezaron, claro. Sí, sí, porque están como de corbata, etc. Y mi papá y mi mamá en realidad fueron personas increíbles. Como te digo, mi papá fue el que me enseñó a reírme de mí misma. Pero mi mamá, cuando yo era muy chica y era muy difícil y peleaba mucho con mi papá, porque peleaba todo el día con mi papá, mi mamá era la que le decía, Fernando, acéptala como es. Así que, en realidad, los dos tienen una cosa. Después, el que está al lado mío, ese era mi gran... El chico, el que tiene abrazado un tigre, que me acuerdo perfecto, ese es Víctor, ese es el más chico. Ese es piloto. Y es encantador, tierno, divertido, simpático, buena onda. ¿Tú qué iba a decir? ¿Es mi gran qué? Ya voy a decir. Y mi hermana chica, ella es la Hedy, y es una mujer con un temple, con una lucha increíble, y yo la adoro. Tiene ocho años menos que yo. Sí, hasta diferencia tienen. Ocho años. Y diez años con Víctor. Y Robert, que es el otro, él era médico, gran médico, entró a Medicina con el mejor puntaje de Chile. Tuvo puntajes increíbles. Salió como mejor médico de su promoción y falleció a los 40 años. Tan joven. Tan joven. ¿Qué pasa con tu hermano Robert? Él tuvo un cáncer a los 4 años. ¿Pero qué pasa contigo? Algo te pasó a ti. Él era especial dentro de todos los hermanos, yo creo que se quieren, se odian, pero parece que él era especial contigo. Te provocaba algo especial. Ya, déjeme un rato. Pero sí, la verdad es que yo trato siempre de recordarlo con alegría, pero de repente no puedo. Él era, leía muchísimo, y nos pasábamos libros. Le gustaba mucho la música, intercambiábamos discos. Era divertido, 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 pero uno podía estar una noche entera con él contando chistes. Era su cómplice. Yo creo que él era muy, además nos parece mucho, o sea, cuando yo iba al hospital, ahí tenemos todavía mucha diferencia de deporte, pero después ya, cuando yo iba al hospital y me iba a sacar el carnet para que me dejaban entrar, o sea, no, me decía si usted es la hermana del doctor Matei, así que me dejaban entrar. Y era, yo creo que él siempre supo que iba a vivir poco, porque había tenido un cáncer a los cuatro años y él decidió ser médico, y era un gran médico, y por lo tanto yo creo que él sabía que iba a morir joven, y vivió a concho. Y, pero, pero, vivió a concho, pero en un buen sentido, de leer mucho, de disfrutar mucho, de disfrutar mucho a su familia, de ser un gran hermano, me paran a cada rato en distintas partes, su hermano me salvó la vida. Sí, paciente, y a veces en Arica, y a veces en Punta Arena, su hermano me salvó la vida. Pero no solamente era un muy buen médico, sino que era muy preocupado de explicarle, de acompañarlo, de quererlo, de que ellos se sintieran que a él le importaba. Entonces yo iba de repente a su casa y tenía dos gallinas, o tenía, le habían regalado un canasto de fruta, o le habían regalado, no sé, porque le demostraban el cariño de forma muy, muy linda. Y entonces él tenía esa mezcla de ser intelectualmente muy potente, de verdad era brutalmente inteligente y trabajador, además muy estudioso. Pero al mismo tiempo, ese sentido de gozar la vida y de tratar de que los que lo rodeaban, gozara la vida. Así que, sí. ¿Alcaldesa se lo trató de enseñar eso? ¿Él a usted? ¿El gocemos la vida, hagamos esto concho, esa pasión, por ejemplo, llevar a la política? Yo creo que lo fuimos aprendiendo juntos, porque él también, imagínate, él tuvo cáncer a los cuatro años. Lo pasó muy mal, le tenían, yo me acuerdo, hacer transfusiones a cada rato, le sacaron un riñón cuando él era muy chiquitito. Entonces me acuerdo que mi hermano y yo, cuando éramos chicos, de repente como que lo odiábamos, porque este era el regalón. O sea, él, imagínense, él acaparaba todo el cuidado y la preocupación de mis padres, era obvio, ¿no? Pero nosotros que éramos cabros chicos, lo resentíamos. Entonces me acuerdo que de repente con Fernando el Mayor nos escondíamos de él, jugando, pero no jugando mucho. O sea, uno a veces como niño es bastante cruel. Y de a poco nos fuimos conociendo, y él también era grave, por lo mismo, porque lo había pasado mal. Así que yo creo que nos empezamos a aprender a reír de nosotros mismos y de uno o del otro, y qué sé yo, y de gozar la vida juntos. Y fue muy importante una época que estuvimos primero en Estados Unidos, cuando éramos chicos. Yo de haber tenido 11 años y él de haber tenido 6, 7. Y después, 8 creo que teníamos, 3 años de diferencia o algo así. Y después cuando estuvimos en Inglaterra. Y ahí como que fuimos haciéndonos cabezas con pinches, y ya después cuando éramos grandes, era como que nos mirábamos y sabíamos en qué estaba el otro. Era una conexión, era una conexión increíble. Ahora, la verdad es que claro, él me provoca mucha emoción, pero les quiero decir que los otros 3 hermanos son espectaculares. O sea, yo he tenido la mayor suerte del mundo, de la familia que tuve. Mi papá, mi mamá, la Hedy, el Víctor, Robert, Fernando, son todas personas a las que yo agradezco nomás a Dios de haber sido parte de eso. ¿Qué es lo único que tenemos? ¿De verdad? Más allá de las posesiones, más allá de lo que podamos obtener o perder. Lo único que tenemos es esa emoción. Esa emoción, esos cariños. Ese afecto que gentilmente nos hace regalado. Es muy impactante verte en esta dimensión, Evelyn, porque te conocemos desde hace tanto. Y creo que nunca te habíamos visto hablar con tanta generosidad y con tanta apertura. Un aplauso para la alcaldesa de Providencia. Repito, lo único que tenemos es el afecto, es el cariño. Y lo que a mí me falta es un pañuelo como la gente elegante. Perdóneme, alcaldesa, es lo que tenía. Pero por ahora nos vamos a refrescar, porque dentro de los próximos segundos viene un momento trascendente en juego textual. Sí, alcaldesa, viene, hay más, hay más emoción, porque viene el cara a cara. Ya regresamos con más, aquí en el 13. ¡Gracias! Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, desde el 20 de noviembre, por el 13, el canal de los mundiales. Yo fui con Sergio de Carlin. ¡Idiota! En Presidente Riesco, en la calle Aldán. Este es jueves. Las invitadas de los socios marcaron una época en la historia de la televisión. Las chicas Morandé. A mí me internaron. A mí me internaron porque yo estaba muy mal, evadiendo la vida con mis tres hijos. Un niño me dijo el otro día, yo cuando era adolescente, tía, usted me hizo muy feliz. Socios de la parrilla, segunda temporada, este jueves, después de Tele 13 Central, por el 13. Este miércoles, en la noche del estelar, que alisa Chile Prime. Compiten dos equipos que se formaron en el programa Plaza Italia. Zunga, traje baño y bikini. ¡Sompa con Parini! ¡Silva! 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 Con una mirada del mundo que te va a hacer reír con ganas. Menciona algo que cuando perdiste, te diste cuenta que era importante. La virginidad. Un capítulo estelar para disfrutar con la familia. ¿Ya eres suegro? ¡Ah! Y gracias, Marcelo. ¡Ey! Que dice Chile Prime, este miércoles, después de Tele 13, por el 13. Redescubre la ciudad con la mejor dupla en CityTune. ¡Ah! ¡Ah! Un homenaje a los habitantes de la Patagonia, quienes mantienen viva su cultura, en uno de los paisajes más hermosos del mundo. Junto al Premio Nacional de Periodismo, Alipio V. Crónicas de la Patagonia, por 13C. El pisco es el mejor destinado del mundo. Acompáñanos a descubrir los secretos de este criptoso. En la segunda temporada de Alambique, la ruta del pisco. Siempre por el 13C. Es un producto marino por excelencia, gracias a su delicadeza, sabor, textura y la versatilidad que nos da un mundo imaginario infinito en la cocina. Es uno de los productos representativos de nuestro país y es por eso que no podía faltar en nuestro programa. Miren estos colores, qué delicia. Tiene, 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 qué sonar. Delicioso. Un clásico del Pacífico. Qué rico. Hoy estamos juntos. Para acompañar tu mañana. Para que comencemos el día con buen ánimo. Para la mamá, la típica. Y con los pies bien puestos en la tierra. No lo veo todos los días, así que me lo llevo. Juntos, para que encontremos explicaciones. A lo que pasa en este mundo tan cambiante. Para conversar sobre lo que a ti te interesa. Porque tu día, juntos, comienza mejor. Tu día, juntos, comienza mejor. De lunes a viernes, a las 8 am por el 13. Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 20 de noviembre, por el 13. El canal de los mundiales. Vengo de una familia de observadores. Mi abuela siempre me decía, hay que poner la silla en la calle para mirar gente pasar. Esa frase quedó en mi memoria. Lo mismo pasaba con el cine. Veíamos películas todos juntos y estas eran las protagonistas de largas sobremesas. Fui una espectadora voraz, y al observar a los demás, empezó a despertar mi curiosidad. Quería estudiar fotografía, literatura y estética. Pero el cine fue la mixtura perfecta. Un arte creado entre muchos, que se hace imposible sin el ejercicio de observar. Así apareció el documental. Una puerta hacia lugares íntimos, pero esta vez usando la cámara como excusa. Cada una de mis películas ha abierto una nueva puerta. Y gracias a ellas, sigo haciendo lo que me apasiona. Buscar historias sorprendentes en la realidad, y a través de ellas, sacarle una fotografía a quienes somos como sociedad. Hola, soy Maita Alberti, documentalista, y esta es mi historia. Socios de la parrilla, segunda temporada, este jueves. Después de Tele 13 Central, por el 13. En el 13 estamos preparando un nuevo programa. Buscamos historias de conexión única, entre perros, gatos, y nosotros, sus cuidadores. Quienes disfrutamos de su amor incondicional todos los días. ¿Conoces perritos o gatitos sorprendentes? ¿Sabes de alguien que tenga esa conexión única con su mascota? Anímate y envía tus historias al correo o al WhatsApp que aparecen en pantalla. Te esperamos aquí, en el 13. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro estado de salud puede ser mirado de distintas formas. No solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Frases como, estoy siempre cansada, me duele la cabeza o me faltan energías, las escuchamos repetidamente en quienes nos rodean. ¿Estaremos interpretando de buena manera las señales del cuerpo? Cuidar nuestra salud siempre será una responsabilidad individual. Bienestar. Tendencias saludables. En 3CC, somos fanáticos de la cultura. Y seguidores de la vida sana. Amamos las historias de personajes asombrosos. Nos sorprendemos con las últimas tendencias. Y viajamos por el mundo buscando experiencias diferentes. Porque sabemos que entre todos, hacemos un mejor planeta. Apostamos por la cultura colaborativa. Somos el 13C. Muy bien, continuó a la noche a través de las pantallas del 13. Y nosotros vivimos Fuego Textual. Un programa en el que conversamos, aprendemos, descubrimos a nuestros invitados. Pero a continuación viene una prueba de fuego para la alcaldesa. No, no serán 15 segundos de licencia, no. No, 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 no. Aunque nos gustaría. Debería ser porque dice tan bonito los garabatos. Sí. Porque hay gente que le sale mal. Le sale muy bien. Y a él, yo le dije, estamos haciendo en conversación, estamos haciendo un juego. Yo le dije, hueón. Y ella le dijo mucho amor y le dijo, huevón. Viste, le sale muy bien, ¿no? Sí, es realmente una verdadera académica de la lengua. Pero en esta oportunidad vamos a enfrentar este desafío desde otro lado. Prepárese, viene el cara a cara. What the world. Muy bien, señoras y señores. ¿Quién será la que tendrá un minuto, 30 segundos para entrevistar a la alcaldesa? Ahí está. ¡Pepi! 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 Muy bien, por favor. Alcaldesa, por favor. Evelyn, yo primero que nada quiero decir que esto es histórico. Histórico. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Una actriz. Un minuto y medio de la historia de la vida de Chile tiene más posición, más carácter, más fuerza que una futura o posible presidenta, que una senadora, que una ministra, que una alcaldesa. Soy una actriz y tengo más poder que tú durante un minuto y medio. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Cállate, Pepi! ¡Cuidado! ¡Ok! Así que... ¡Ay, qué serio! Vamos al gran. Durante un minuto y medio te voy a hacer preguntas. Ya. Cortas. Respuestas cortas. ¿Estamos? Y si no... Y si no, yo aquí voy a hacer... Eso, tienes el poder. ...dura contigo. El poder del racecord. Nos vamos corriendo. A ver quién llega primero. A ver quién tiene silencio. Estamos a las dos contactos, así que estamos ok. Muy bien. Señoritas, tres, dos, uno, ya. ¿Estamos? Sí. ¿Has sufrido discriminación de género en la política? Sí. ¿La peor traición que has vivido? Ya la olvidé. ¿A favor o en contra del aborto? En tres causales. A favor. ¿Te gustaría ser abuela? Ahora todavía no. ¿Irasi Asler, alcaldesa de Santiago? ¿O Daniel Jague, alcalde de Recoleta? No, Irasi de Tombo. ¿Marcianeque o Pailita? ¿Los conoces? Elton John. Bien, 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 bien. Más respeto con mi nieto de Marcianeque, por favor. ¿Quieres ser la próxima presidenta de Chile? No. ¿Quieres una nueva constitución en Chile? Sí. Bien. ¿Te has hecho alguna cirugía o tratamiento estético? Muchísimo. No. ¿Cada cuánto tiempo vas? 30 segundos. Pero más. Pero en realidad tratamiento. Ah, ya. Cirugía un poquito. Fantástico. 25 segundos. Evelyn, ¿cada cuánto tiempo vas a la peluquería? ¿Cómo? ¿Cada cuánto tiempo vas a la peluquería? Un mes y medio, dos meses. 15 segundos. A favor o en contra de legalizar la marihuana. Vamos, 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 vamos. No. No. ¿Estás de acuerdo? ¿Volando? Perdón. 5 segundos. ¿Estás de acuerdo con que el registro civil otorgue cédula no binaria? Sí. Se acabó el tiempo. Muy bien. Muy bien, Messi. Sigamos, sigamos, sigamos. Fantástico. ¿Tenía ahí más? No. Me quedó la duda. ¿Qué pasó? Me quedó la duda porque no alcanzaste a explayarte. ¿Qué pasa con la marihuana? Con la marihuana me pasa que, por un lado, sí, por ejemplo, es una cosa, a ver, el consumo es legal hoy día, ¿no es cierto? O sea, al consumo no hay problema. Sí, sí, sí. Segundo, te la pueden recetar además si la necesitan médicamente. Ya, no hay problema. Tercero, me ha tocado ver a mamás que tratan de recuperar a sus hijos y, claro, las que pueden pagar psiquiatra y pueden pagar muchas cosas, muchas veces lo logran. En las poblaciones no lo logran casi nunca. ¿Tú has probado marihuana? No, nunca. Nunca tú ya te perdiste en un momento fantástico. Oye. Muy bien, señorita. Réplicas, alcaldesa. Todavía puedo. Todavía puedo. Todavía. Pueba de un pitito. Oye. No, no, no. Oye, no. Escucha, escucha. En vez de irnos corriendo a ningún... Nos vamos a fumar un pito. Vámonos fumando un pito. Pero es verdad, no había reto. Guárdala, guárdala tu pregunta. Hay que partir por algo, alcaldesa, por favor. Hay réplicas a la conversación establecida en el cara a cara. Bego, por favor. A ver, no, es que fue esta intervención de la Bebi, francamente, pero... Bueno, como se dice en la jerga futbolística, me gustaría como poner un poquito la pelota en el piso respecto a lo que pasó hace algunos días con el registro civil en nuestro país que en un hecho histórico entrega la primera cédula no binaria a una persona que no se identifica ni con el género femenino ni con el género masculino. ¿A ti te parece que este hecho es como un saludo a la bandera o realmente soluciona el problema de fondo? Me pasa que no le encuentro... O sea, si quieren una cédula así, la pueden tener, no tengo problema. Me pregunto qué pasa con esa persona en la vida cotidiana. ¿Cómo lo pasa? ¿Por qué? Yo tengo algunos amigos de verdad muy queridos, homosexuales, y uno de ellos, estuvimos conversando mucho rato de qué era lo que significaba salir del clóset, ¿no? Y él me decía, es que además tú sales del clóset permanentemente, porque cada vez que conoces a alguien tienes que volver a decir que eres homosexual. Entonces, esto era más complejo probablemente hace algunos años que ahora, ¿no? A él le tocó en una época que era mucho más compleja que hoy día. Y me pasa que con esta persona le debe suceder algo similar. Entonces, siempre siento que la vida de ellos no debe ser fácil. No debe ser más fácil. Y bueno, y eso a uno como que le toca. O sea, cada vez que vienen con este tema de que hay que tener... A mí me pasa, digamos, que me da mucha pena, me da rabia, y me pongo un poco en la situación de la persona que a lo mejor porque es chico, porque es grande, porque es homosexual, porque, en fin, por lo que sea, porque es binario, tiene que estar dando explicaciones. Lo encuentro complejo y lo encuentro... Y conozco mucha gente que ha tenido situaciones en la vida, como tú describías, que han sido súper duras, y muchas veces por condiciones que son nomás. Entonces, me pasa que más allá del registro civil, lo que yo siento es qué es lo que está ocurriendo con esa persona en el día a día. Eso es lo que a mí me... siempre me pregunto cómo será. Este, como tomando un poco también cómo has cambiado tú en estos nueve años, desde la primera pregunta hoy día, quizás este acto que para alguien puede ser, como es un saludo a la bandera, para una persona que se identifica como no binaria, sea un acto de dignidad respecto a quien yo soy, existo, y existo para mi país y para el registro civil. Me pasa eso, que efectivamente encuentro muy complejo tener que estar todo el tiempo afirmando lo que tú eres. Y muchas veces me pregunto, bueno, ¿y qué derecho tenemos nosotros a cuestionar lo que alguien es o siente? O... y en ese sentido es como... es como... me produce algo... pensar en cómo será su vida cotidiana. Eso es lo que me sucede. Uno dice, ¿qué me pasaría si yo estuviera ahí? Es un... es como probablemente un momento duro... debe tener algún momento duro todos los días. Sí. Oye, ¿y qué pensando en la respuesta del aborto? Dijiste solo en las tres causales. ¿Estás en contra a... digamos que se... como que sea un aborto... Libre, digamos. Me pasa que existen tantos métodos de... 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 De prevención. De prevención. Existe también la píldora del día después. Y... A mí... yo fui una de las que redactó un proyecto de ley, propuso un proyecto de ley, que ni siquiera se le llamara aborto. Cuando, por ejemplo, el feto no es viable. Que yo entiendo que... tú has vivido. Sí. No sé si puedo tocarlo o no. Sí, 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 absolutamente. De hecho, te lo quise preguntar por eso mismo. Por eso mismo. Porque yo siento, digamos, que esa es una decisión de la madre. Y a lo mejor de la madre y del padre. Pero yo de verdad creo que es básicamente de la madre. Lo mismo en el caso de una violación. O sea, de verdad, es muy... es muy complejo. Y por lo tanto, en esos casos, no solamente lo acepto, sino que yo propuse el proyecto de ley junto con... No me acuerdo con quién fue, creo que con el senador. No me acuerdo. Pero me pasa también que si tú has tenido otras formas de prevenir... Incluso después de... con la píldora del día después, que también voté a favor de que se entregara, etcétera... Ya me complica más... ¿Por un tema valórico? Me pasa que cuando tú has visto una huevuita en la ecografía, chuparse el dedo a los tres meses, me rompe el alma. ¿Por qué terminar la vida de esa personita? ¿Sabes qué me pasa a mí? Que ocupo la misma analogía que ocupaste con el psiquiatra y la marihuana. Porque me pasa que... Claro, tú dices, claro, hay muchas maneras de prevenirlo y todo. Pero finalmente, cuando ya hay un niño no deseado, se soluciona de la misma manera. Si tienes plata, puedes llegar a, digamos, a tener un aborto clandestino en condiciones. Ya verás tú en qué condiciones, depende de la plata que tengas. Y si no, porque como es un tema valórico, seguramente con o sin ley, si tú lo vas a hacer, lo vas a hacer igual. Entonces, cuando se elegirla para todos, encuentro que no porque no se elegirle no se va a abortar más. Entonces, encuentro que sería como tú decís, claro, la respuesta. Eso está en la decisión de la madre, ¿por qué no confiar en esa decisión de esa madre, digamos, hasta cierta semana, hasta lo que sea? Porque lo que me pasó a mí, que yo me tuve que acoger a las tres causales muy dolorosamente. Nunca pensé en mi vida que iba a pasar por algo tan doloroso. Pero ¿sabes qué fue lo más doloroso? Es que en una clínica, vamos a decir cuál, porque da lo mismo, con una ley aprobada, se objetaron todos de conciencia. ¿Cómo? La clínica se objetó de conciencia. El doctor se objetó de conciencia. Por lo tanto, en esa clínica, que parecía que fuera otro país, porque yo no sabía que las leyes no se podían aplicar en ciertas clínicas. Y en esa no, y me voy a otra, que por supuesto que mi plan no me cubría, y que me salió un ojo en la cara, y que eran muchísimo más caras. Y en esa clínica, sí, después de un estudio genético, todo muy engorroso, un estudio genético, había médicos que decían que mejor que se muriera dentro tuyo. Todo esto como si uno no existiera. Que mejor que se muriera dentro tuyo, que esperan que se muera, que no, que se iba a vivir dos días, no sé qué. Todas esas cosas, cero protocolo. No, eso ahí no. Esa es la decisión, yo creo, de la madre. Claro, pero cero protocolo, después apareció esta ley, Emilia, que algo ayuda a protocolizar otras cosas. Dominga, perdón. Pero entonces digo yo, ¿por qué no legislar de una vez por todas, para que el aborto sea libre, y esa decisión sea de nosotras las mujeres, en condiciones, pongámosle semanas, lo que tú quieras. ¿Tampoco confía en las mujeres, alcaldesa? ¿Tampoco confía en las mujeres para tomar esa decisión? Mira, no hay que... No, está bien, me parece increíble que en el fondo tengamos esta reflexión, si en el fondo parece que no hay demostrado hoy día que eres una mujer que está súper conectada con lo que está pasando también. Yo siento, digamos, que todas estas cosas las podemos conversar, pero también me pasa que si tú estás en una relación, o crees que puedes tener relación, ¿qué te cuesta cuidarte un poco? Pero, alcaldesa, es que el tema del aborto, en tres causales o de manera libre, no tiene que ver con el control de natalidad. Yo me cuidé, yo me cuidé, tiene 19 años mi hijo, y me cuidé, pero nació igual, porque quedé embarazada, me falló el dispositivo, me falló el dispositivo dos veces, condón y té, y tiene 19 años, pero hay gente que no puede a cierta edad y por miles de circunstancias tener un hijo no deseado. Hace poco fue un problema por un método anticonceptivo que estaba descompuesto, y fue un tema, claro, por las pastillas, y fue súper complejo también de llevar esa pregunta. Yo también quiero señalar que es súper complejo ponerle término a la vida de un ser pequeñito, o sea, veámoslo también por ahí. Bueno, cuando decíamos, ahí está, pero solamente para cerrar, hay un comediante que se llama George Carlin que lo dijo hace mucho tiempo, que pareciera que la gente provida, solamente le importa esa vida hasta que nace, porque después que nace... Ah, en eso estoy totalmente de acuerdo. A nadie le importa, a nadie le importa. La calidad de vida. Absolutamente de acuerdo. Efectivamente, muchas veces nacen niños que vienen con severos daños, y después problema tuyo nomás, pues. Y no es problema tuyo, es problema de la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y yo entiendo que aquí pueden haber diferencias de opinión, y son temas súper complicados, y donde además uno puede ir cambiando de opinión. Pero es importante hablarlo. Con los tres causales no tengo ninguna duda, yo lo planteé. Con lo otro, me pasa que efectivamente tengo ahí un tema, porque efectivamente es matar a la guagua, y es matarlo, y es... Me tocó ver un día un video de lo que era un aborto, y cómo el feto se defendía. Fue... A mí por lo menos me echó un aborto. ¿Qué quieren que les diga? ¿Sabes qué, Derely? Se defendía. Yo creo que este es un tema largo de conversar. Largo. Yo cuando revuente, me voy a la una, dos de la mañana, después de mis funciones de teatro, veo chiquititos con los mocos colgando pidiendo monedas en el semáforo. Y tú dices, ¿dónde están esos padres? Seguramente ese padre y esa madre no lo querían tener, por eso estaba ahí. Y uno no puede hacerse cargo de todos los problemas. Entonces, quiero, Sergio, pedirle a la producción que invitemos otro día a ver y para no hablar de esto. Vamos a seguir conversando sin duda, porque de eso se trata, de compartir, de escucharnos, de cuestionarnos. Pero hay más preguntas, hay más réplicas. A mí, aquí, sí, por favor. Yo quiero saber, porque algo que me llamó la atención, que dijiste que no te gustaría ser presidenta de Chile. Eso es un titular, ¿eh? Eso es un titular. De prensa. ¿Por qué no te gustaría ser presidenta de Chile? Con todos los incentos, Evelyn. ¿Cuándo cambió? Duerme, Evelyn, ve las plantas, no se atrecia. En primer lugar... Invítanos a tu casa a comer, pero no. Ah, pero feliz, vámonos a comer a mi casa, ya. Yo les cocino. Muy bien, ¿alguna línea cerca del por qué no? ¿Cómo? ¿Alguna línea cerca del por qué no? A ver, en primer lugar, faltan tres años y medio. Siento que empezar a vivir a tres años y medio, oye, se me ha muerto mucha gente muy cercana como para estar planificando. Me encanta, lo dejo abierto igual, porque han pasado, pasan tres años y medio, ¿quién sabe cómo vuelve? Nosotros vamos a regresar con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, en esta conversación imparable, conocida como Fuego Textual. Ya volvemos en el 13. Tu día juntos comienza mejor, de lunes a viernes a las 8 am por el 13. Nuestro estado de salud puede ser mirado de distintas formas, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Frases como, estoy siempre cansada, me duele la cabeza o me faltan energías, las escuchamos repetidamente en quienes nos rodean. ¿Estaremos interpretando de buena manera las señales del cuerpo? Cuidar nuestra salud siempre será una responsabilidad individual. Bienestar. Tendencias saludables. En el 13 estamos preparando un nuevo programa. Buscamos historias de conexión única entre perros, gatos y nosotros, sus cuidadores, quienes disfrutamos de su amor incondicional todos los días. ¿Conoces perritos o gatitos sorprendentes? ¿Sabes de alguien que tenga esa conexión única con su mascota? Anímate y envía tus historias al correo o al WhatsApp que aparecen en pantalla. Te esperamos aquí en el 13. Vengo de una familia de observadores. Mi abuela siempre me decía, hay que poner la silla en la calle para mirar gente pasar. Esa frase quedó en mi memoria. Lo mismo pasaba con el cine. Veíamos películas todos juntos y estas eran las protagonistas de largas sobremesas. Fui una espectadora voraz y al observar a los demás empezó a despertar mi curiosidad. Quería estudiar fotografía, literatura y estética. Pero el cine fue la mixtura perfecta. Un arte creado entre muchos que se hace imposible sin el ejercicio de observar. Así apareció el documental. Una puerta hacia lugares íntimos, pero esta vez usando la cámara como excusa. Cada una de mis películas ha abierto una nueva puerta. Y gracias a ellas sigo haciendo lo que me apasiona. Buscar historias sorprendentes en la realidad y a través de ellas sacarle una fotografía a quienes somos como sociedad. Hola, soy Maita Alberti, documentalista, y esta es mi historia. En 3CC somos fanáticos de la cultura. Y seguidores de la vida sana. Amamos las historias de personajes asombrosos. Nos sorprendemos con las últimas tendencias. Y viajamos por el mundo buscando experiencias diferentes. Porque sabemos que entre todos hacemos un mejor planeta. Apostamos por la cultura colaborativa. Somos el 3CC. Hoy estamos juntos. Para acompañar tus mañanas. Para que comencemos el día con buen ánimo. Para la mamá latínica. Y con los pies bien puestos en la tierra. No los veo todos los días, así que me los llevo. Juntos, para que encontremos explicaciones. A lo que pasa en este mundo tan cambiante. Para conversar sobre lo que a ti te interesa. Porque tu día, juntos, comienza mejor. Tu día, juntos, comienza mejor. De lunes a viernes a las 8 am por el 13. Un homenaje a los habitantes de la Patagonia. Quienes mantienen viva su cultura. En uno de los paisajes más hermosos del mundo. Junto al Premio Nacional de Periodismo, Alipio Vero. Crónicas de la Patagonia. Por 3CC. Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 20 de noviembre. Por el 13. El canal de los mundiales. Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 20 de noviembre. Por el 13. El canal de los mundiales. Yo fui con Sergio de Carlin. Idiota. El presidente Riesco en la calle Aldán. Este es jueves. Las invitadas de los socios marcaron una época en la historia de la televisión. Las chicas Morandé. A mí me internaron. A mí me internaron porque yo estaba muy mal. Evadiendo la vida con mis tres hijos. Un niño me dijo el otro día. Yo cuando era adolescente, tía, usted me hizo muy feliz. Socios de la parrilla. Segunda temporada. Este jueves. Después de Tele13 Central. Por el 13. Este miércoles. En la noche del estelar. Canisa Chile Prime. Compita en dos equipos que se formaron en el programa Plaza Italia. Zunga. Traje baño y bikini. ¡Sobre la compañía! ¡Silva! 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 Con una mirada del mundo que te va a hacer reír con ganas. Menciona algo que cuando perdiste, te diste cuenta que era importante. La virginidad. Un capítulo estelar para disfrutar con la familia. ¿Y ahora, suegro? Ah, gracias, Marcelo. Que dice Chile Prime este miércoles. Después de Tele13, por el 13. El Pisco es el mejor destinado del mundo. Acompáñanos a descubrir los secretos de este inquietud. En la segunda temporada de Alambique, la ruta del Pisco. Siempre por el 13. Estás viendo Juego Textual. ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Muchas personas ya estaban llamando. ¿Cómo dijo que no? No se va a quindigatear. Pero luego, rápidamente, la alcaldesa de Provincia dijo, bueno, faltan tres años y medio. Así que hay algunos que recuperaron el aire. Estamos junto a ella. Y queda un momento muy especial, alcaldesa. La nube conceptual. Nuestro público presente va a tomar su teléfono y va a escribir un concepto, una palabra, una idea que pretende representar su figura. Vamos. Vamos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Vamos, vamos. Y mientras los conceptos van apareciendo... Hermosa mujer. Mira, mira, hermosa mujer. Hidreta, inteligente, audaz, seca, presidenta, dama, asculta, implacable, admirable, políglota. Esa la agregué yo. Esa la agregué yo. Queremos agradecer a la alcaldesa de Provincia, Evelyn Matei, por su presencia en nuestro programa. Señoritas, público presente, a usted en casa, muchas gracias. Y Clivity. ¡Muchas gracias! Chao. Socios de la parrilla, segunda temporada, este jueves. Después de Tele 13 Central, por el 13. ¿Quién es ese hombre? ¡Muchas gracias!